Durante la mañana de este sábado 11 de abril, el municipio de Loja llevó a cabo las labores de fumigación en los mercados Centro Comercial, Gran Colombia, Pequeño Productor, San Sebastián, La Tebaida y Nueva Granada. Como se anunció anteriormente, los fines de semana no habrá atención en estos espacios a fin de que la municipalidad puede ejecutar acciones de limpieza encaminadas a evitar la propagación del COVID-19. En este momento terminamos de hacer la desinfección interior, la desinfección en las calles aledañas o el contorno del mercado. Está haciéndose constantemente, al menos internamente, hacemos pasando un día. En esta ocasión apoyó el Cuerpo de Bomberos de Loja con su personal y autobombas. También hubo la colaboración de la empresa privada. Lo que estamos proviniéndole nosotros y el municipio es de los insumos, por decir el detengente que este momento y los trabajadores que estamos todos sin descuidar un solo día en la desinfección. Con estas tareas los ciudadanos pueden acceder a espacios limpios con la garantía de adquirir productos sanos. Desde el próximo lunes 13 de abril la atención en los centros de abasto de acuerdo a la nueva disposición del COE cantonal será desde las 6 de la mañana hasta las 13 horas. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Maya.